La vida nueva, la esperanza, somos la fuerza y todo el mundo. Somos la juventud que avanza, en voz de fe, puro existir. La ciencia alumbra nuestra senda, la fe nos da la plena cruz. El bien de triunfo es cierta fenda, el amor saldrá de la cruz. Oh, juventud lo sana, vida y luz del mañana, plena de bien y honor. El fin se encierra, gracia soberana, el fin se encierra, gracia soberana. Que el ama y espera, lucha con alma entera, honra y adora a Dios. Y avanza firme, que no hay ni en voz. Y avanza firme, que no hay ni en voz. La fe, Cristo es nuestra gloria, es un fin con nuestro poder. Su amor nos lleva a la victoria, su gracia exalta a nuestro ser. Que lo alto nuestros pasos guía, astro de paz y bendición. El bien de triunfo es cierta fenda, el amor saldrá de la cruz. Que el ama y espera, lucha con alma entera, honra y adora a Dios. Y avanza firme, que no hay ni en voz. Y avanza firme, que no hay ni en voz.